Vámonos después de ellos con Sagitario. Y por ejemplo, este signo tiene mucho que ver con Júpiter, la expansión, el crecimiento, y fíjate Pedrito, es de fuego. El fuego es el espíritu, es la conciencia. Así que yo, como lo dije ayer, otra vez, hay alguien, una persona cáncer, le lila, luna negra, y lo que hace Júpiter es exactamente entrar en conjunción. Estamos viendo unas fibras emocionales, pero de alguien del pasado. Ahora, que si se entera parte de la familia, sería un poco problemático, porque tú no eres agua, eres fuego, entonces hay que trabajar eso. Ahora bien, el que sigue.